Música Buenas señoras y señores, aquí estamos de nuevo con las noticias de la semana. Esta semana ha sido una semana muy candente, tenemos muchísimas noticias. Y va a empezar mi compañero con la comarca, ¿verdad? Buenos días, compañeros, amigos y amigas de Telecinca. En Mequinenza se va a desarrollar el tercer Festival Internacional de Cine de Mequinenza que en estos momentos ya supera los 500 cortometrajes a concurso. El plazo para presentar propuestas a concurso finaliza el 31 de julio. El Mequinenza Internacional Flim Festival se celebrará el 31 de agosto al 2 de septiembre en la Sala Goya. A poco más de cuatro meses para que se cierre el plazo para presentar propuestas, para participar en el tercer Mequinenza Internacional Film Festival, la cifra de cortometrajes presentados a concurso ya supera los 500. La procedencia de los trabajos es diversa. Por países, Estados Unidos, Italia y España copan los primeros puestos. En cuanto a nacionalidades, a los que hay que sumar otros como Sudáfrica, Suiza, Senegal, China, Camerún o Japón. La temática del MIF es el agua, por su estrecha relación con la localidad, en cuyo término municipal se localiza la confluencia de los ríos Zinca, Segre y Ebro, el denominado Ayuabarrete, con una gran riqueza ornitológica y las dos grandes masas de agua que lo bañan, los embalses de Mequinenza y Riva Roja, donde se practican deportes como el remo, piragüismo y la pesca. Los cortometrajes presentados a concurso, como en ediciones anteriores, no podrán superar los 20 minutos de duración. La selección oficial del festival se distribuirá en cuatro secciones, documental, ficción, animación y videoclip. Sección esta última que se incorporó el año pasado a certamen. Se repartirán mil euros en premios para la mejor ficción, el mejor documental y el premio del público en memoria de Antonio Blas. Los organizadores Ayuntamiento de Mequinenza y la productora local Film Factory han anunciado alguna novedad para la tercera edición, que se irá desesperando, tal y como se acerque la fecha de celebración. Bueno, un concurso muy bonito, ¿verdad? Yo me vengo a Fraga y decir que el pasado 20 de marzo se presentó el proyecto Abriendo Caminos en Trastorno Mental Grave en Fraga. El pasado 20 de marzo se celebró por la mañana en el Palacio Moncada la jornada de presentación del proyecto Abriendo Caminos en Trastorno Mental Grave en Fraga. A cargo de las coordinadoras en Aragón y Fraga de la Fundación Cruz Blanca, la médico-psiquiatra de la USM del Centro de Salud de Fraga, el alcalde de la ciudad y el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón. Este es un tema importante para las personas con demencias de todo tipo. La más importante actualmente es la demencia senil. Y tener una población que va a mayor, pues es fácil. Bueno, sigamos con la comarca. Bueno, en Mequinenza también, y también es una cosa relacionada con la comarca, pues se trata de la fruta. Desayunos adludables para los alumnos del Colegio Nacional María Quintana de Mequinenza. Coincidiendo con la celebración de la decimosegunda marcha senderista Villa de Mequinenza, se ha llevado a cabo esta actividad en el centro que ha contado con la colaboración de frutas albice, de torrente de Zinca. El Colegio María Quintana de Mequinenza ha llevado a cabo una actividad relacionada con la alimentación saludable, en la que ha querido comentar el consumo de fruta entre los más pequeños. En ella han participado todos los alumnos del centro y también los profesores. Además, coincidiendo con la celebración de la decimosegunda marcha senderista Villa de Mequinenza, y gracias a la colaboración, como hemos dicho, del vicefruits, se ha repartido entre todos los pequeños una pieza de fruta para acompañar el desayuno del que disfrutan en el recreo. El objetivo, fomentar ciertos hábitos entre los escolares, como el consumo de fruta, un producto de proximidad. Exacto, muy saludable, muy necesario, y esperemos que nuestros jóvenes coman mucha fruta. Me vuelvo a Fraga y decir que reparación de las aceras en el Paseo de la Constitución. La semana pasada se iniciaron las obras de reparación de aceras en la zona del Paseo de la Constitución de Fraga. Se están llevando estas actuaciones en varios puntos del Paseo y en la calle Sotet, para mejorar el pavimento y las aceras, de forma que se eviten las caídas de personas. Por lo visto, había habido algunas quejas de personas que tropezaban y se caían, así que hay que ir arreglando las calles. No solamente esto, es que después el Seguro de Responsabilidad Civil del Ayuntamiento tiene que hacerse cargo de todos estos gastos médicos. Por eso es mejor arreglarlo, más barato. Bueno, seguid. Bueno, nos vamos a una noticia de la Consejería de Educación. Ciudadanos Aragón presentará en la Comisión de Educación este martes una iniciativa en la que pide que se apliquen medidas urgentes para hacer frente al abandono escolar temprano en la comunidad autónoma aragonesa. Han recordado que en 2015 Aragón sufrió un repunte en relación a la tasa de abandono escolar, pasando del 18,4% en 2014 al 19,5%. Pese a que en 2016 se ha logrado corregir solo un poco, ha subrayado que actualmente la tasa se sitúa en el 19%, medio punto por encima de la media española. En este sentido ha destacado que la comunidad autónoma está lejos de alcanzar los compromisos adquiridos con la Unión Europea, de alcanzar una tasa de abandono escolar por debajo del 15% en el 2020. Se ha pedido crear una mesa de trabajo compuesta por expertos del ámbito educativo que analice la situación existente en Aragón y proponga medidas urgentes, así como aumentar en el ámbito de la formación profesional programas específicos de mejora de resultados, preveniendo el abandono escolar temprano con la suficiente dotación de medios materiales humanos y económicos. Se propone que la Consejería de Educación trabaje de manera individualizada junto a los coordinadores de cada uno de los centros educativos para que, dentro de su autonomía, puedan desarrollar programas individualizados teniendo en cuenta las singularidades de sus alumnos. Bueno, es curioso esto, que hoy en día que se tiene tanto interés por los estudios que haya gente que los abandone. Hay un porcentaje próximo al 20%. Es una cantidad de gente bastante importante. Es que es incomprensible porque, a ver, hubo unos años que debido al boom de trabajo se abandonaba los estudios porque había niños con 16, 17 años que estaban ganando 2.500 euros mensuales. Bueno, y menos. Y más, incluso. No, y menos edad, me refiero. Ah, bueno, bueno. Sí, es que, por ejemplo, en Baleares, en Baleares era una de las zonas donde más había abandono escolar prematuro. Pero es incomprensible. Debido a que se volvían de camareros y ganaban burradas. Efectivamente, pero es que te quiero decir que ahora es incomprensible que con estas edades no encuentran trabajo. No se encuentra trabajo ni con 20 años y con algo de profesión. Pues imagínate niños con 15, 16 años que abandonan esos estudios. Es incomprensible. Hay que trabajar con esto. Sí. Bueno, yo me vuelvo a Fraga. Vengo a un tema que ya hablamos otra vez. ¿Se acuerdan de que hubo un señor que asaltó un banco, una oficina bancaria en Fraga? Pues, buenas noticias. Detenido en Valencia el presunto autor de un atraco en una sucursal de Fraga. El asalto a la entidad bancaria se produjo la mañana del pasado 9 de marzo cuando un individuo que ocultaba su rostro con ropa de abrigo accedió al interior con una arma de fuego para perpetrar el robo. Se trata de un hombre de 31 años que fue detenido la madrugada del martes pasado en su vivienda donde hallaron evidencias de su participación en el robo. Había dinero, dos gramos de hachís y varios teléfonos móviles. Su identificación pudo realizarse gracias a las cámaras de seguridad y la colaboración ciudadana. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Masal Magré, Valencia, aunque las investigaciones las dirige un órgano judicial de Fraga. O sea, esto está seguido desde el juiz, desde la judicatura de Fraga y lo han detenido en Valencia. ¿Sabes que hablamos de este tema? Pues bueno, ya está detenido. Adiós, gracias. Se ve que tenía bastantes antecedentes penales. Una persona conocida ya por la Guardia Civil y al fin lo han detenido. Bueno, seguimos. Pues otra vez con noticias de educación. Los alumnos del Colegio María Quintana de Mequinenza pusieron a prueba sus dotes comunicativas en el primero de los intercambios del programa Erasmus Plus en el que participaron. Los alumnos de sexto de primaria compartieron experiencias en Irlanda con sus compañeros del proyecto Stocher-Trogeter, de Ennis y Bresuir. Del 11 al 16 de marzo, 159 alumnos del School Saint-Cyprien, de la localidad francesa de Bresuir, del CBS Primary School, de la localidad irlandesa de Ennis y el sexto de primaria del Colegio María Quintana de Mequinenza estuvieron compartiendo vivencias en Irlanda, acompañadas por profesores. En el primero de los tres intercambios que tienen previstos dentro del proyecto Stocher-Trogeter dentro del programa europeo Erasmus Plus. Durante seis días estuvieron realizando actividades conjuntas relacionadas con las actividades que desarrollan conjuntamente dentro del proyecto, que tiene como hilo conductor, nuevamente hemos estado hablando antes del cine, el hilo conductor es el agua, un elemento común en las tres localidades participantes. También hubo tiempo para llevar a cabo actividades de ocio conjuntas, fomentando la convivencia de conocer el entorno natural y social, de hacer nuevas amistades y, sobre todo, poner a prueba las dotes comunicativas en lengua inglesa, cumpliendo con creces el objetivo fijado en esta actividad. Además de los 15 alumnos de la expedición Mequinenzana, la completaban cuatro profesores, que han aprovechado la estancia en Ennis para seguir trabajando conjuntamente en las acciones que se llevarán a cabo durante los próximos meses en los tres centros. Una visita que ha servido para sentar las bases de las actividades que se desarrollarán en marzo del 2019, en una fecha aún por concretar, y en la que se recibirá a los compañeros de Ennis y Bresuir, localidad esta última, que como promotora del proyecto cerrará las actividades del programa en mayo del 2019. El Ayuntamiento de Mequinenza ha financiado una parte importante de este viaje para que resultara asequible a todas las familias y que los pequeños no perdieran esta oportunidad de relacionarse con compañeros ingleses, irlandeses en este caso, y franceses, de la ciudad, o sea, de la población hermanada con Mequinenza, Bresuir. Bueno, yo me vengo al Ayuntamiento de Fraga a decir que el Ayuntamiento convoca el concurso para el cartel anunciador de la Feria de Mercoquip. El Ayuntamiento de Fraga ha convocado una nueva edición del concurso para el cartel anunciador de la Feria de Mercoquip, que se celebrará del 18 al 20 de mayo y que este año celebra sus 30 años de historia. El concurso está dotado con un premio de 500 euros y los carteles se pueden entregar hasta el próximo 11 de abril, a las 3 de la tarde, en el Ayuntamiento de Fraga. Es obligatorio que en el cartel figure el anagrama de Mercoquip y la leyenda Fraga 30 aniversario del 18 al 20 de mayo del 2018. Feria de Mercoquip de Equipamiento Agrícola, Industrial y Comercial. El cartel debe presentarse sobre soporte rígido, excepto madera y cristal, y no debe aparecer la firma del autor. Sí que debe aparecer al dorso el título de la obra y ese mismo título figurará en un sobre cerrado en el que estará el nombre y apellidos del autor, teléfono y lugar de residencia. Si alguien quiere más información, pues que se dirija al Ayuntamiento y que allí pida las bases de este concurso. A ver si se presenta mucha gente en Fragatina y hacemos una cosa bonita. Venga, seguimos. Bueno, pues volvemos otra vez a Mequinenza. El albergue municipal Camí de Sirga de Mequinenza volverá a albergar el campus de Semana Santa de la comarca del Bajo Zinca. La segunda edición se celebrará del 4 al 7 de abril y está dirigida a niños y niñas de cuarto de primaria a primero de secundaria. El plazo de inscripción finaliza el 31 de marzo y el precio es de 120 euros. Por segundo año consecutivo, el albergue municipal Camí de Sirga de Mequinenza acoge el campus de Semana Santa de la comarca del Bajo Zinca. Se celebrará, como hemos dicho, del 4 al 7 de abril y está dirigida a niños nacidos entre los años 2005 y 2008, ambos inclusive. Las plazas son limitadas y la inscripción podrá formalizarse hasta el 31 de marzo en la comarca del Bajo Zinca. La iniciativa coincide con el periodo vacacional, escolar y parte de las consejerías de Juventud y Turismo del Ente Local. Este objetivo de esta actividad es dar a conocer los diferentes atractivos que ofrece el Bajo Zinca y fomentar la interacción entre los participantes de las diferentes localidades. Entre las actividades previstas figuran visitas a los museos de Mequinenza, al castillo de la localidad, excursiones, talleres, juegos o la elaboración de un blog. Entre otras, el precio que incluye desplazamiento, alojamiento, versión completa, seguro y todas las actividades incluidas, las excursiones y las visitas. Bueno, yo voy a un tema de candente actualidad. Decir que manifestantes cortan la A2 en Alcarrás entre Fraga y Lérida contra la detención de Puigdemont. O sea que hemos tenido también manifestaciones aquí en Alcarrás, muy cerquita de Fraga. Según informó el Servicio Catalán de Tráfico, el corte se produjo sobre las 7.27 horas de la mañana y afectó únicamente a la circulación en sentido norte, hacia Lérida y Barcelona. La protesta finalizó con la quema de neumáticos que habían colocado como barricada, los bomberos apagaron el fuego sin que hubieran mayores daños. En fin, que hemos tenido muy cerquita, pues ya las manifestaciones por el tema catarán, el tema candente. No solo cortaron la A2, sino cortaron también vías secundarias, SOSES también cortaron. O sea que prácticamente nuestra comunicación con Lérida ayer fue... Bueno, están hablando de que si son pacifistas, últimamente lo están siendo un poquito menos, ¿eh? Hay que reconocerlo que están haciendo ya cosas un poco más graves. Y no sé si esto beneficia mucho, poco, yo creo que poco, a la causa independentista. Esperemos que todo acabe bien y respetamos todas las posiciones. Pero también deberían respetarlas de los demás, ¿no? O sea, no es legítimo que nos corten las... Porque los camioneros, por ejemplo, estaban quejándose, ¿no? De que no iban a cobrar el día, puesto que no iban a poder hacer el trabajo. En fin, han perjudicado mucho. Ya sabemos que todas estas movilizaciones siempre cuestan dinero. Pero, bueno, volvemos otra vez a educación relacionado con el abandono escolar. La educación de la Consejería de Educación de Aragón oferta 200 becas para recuperar el pueblo de Búbal. El programa está destinado a alumnos de tercero y cuarto de ESO y de formación profesional básica. Ciclos formativos de grado medio de formación profesional y ciclos formativos de grado medio de enseñanzas artísticas y bachillerato. Con el fin de acercar la vida rural a los jóvenes, que en su mayoría viven en entornos urbanos. En esta edición, además de Búbal, el programa se desarrollará en los pueblos de Granadilla, Cáceres y Umbroalejo, Guadalajara. Y compleja y completa, contempla, perdón, trabajos en los ámbitos medioambiental, salud, respeto y convivencia. Se desarrollarán talleres de antropología, ciencias, matemáticas aplicadas, carpintería, cerámica, expresión corporal, salud, reciclaje y transformaciones. Asimismo, se incluye el apoyo de un auxiliar de conversación que posibilitará el desarrollo de actividades en inglés. Los alumnos que deseen participar en estas actividades, que se desarrollarán en cuatro turnos, en periodos de siete días, distribuidos en cuatro semanas del mes de julio, deberán apuntarse antes del día San Jorge, el día 23 de abril. Bueno, yo voy a volver a Fraga. El boletín oficial de la provincia de Huesca publica el decreto de la Alcaldía por el que se somete a información pública el presupuesto municipal. El boletín oficial de la provincia de Huesca publica hoy el decreto del alcalde de Fraga, Miguel Luis Lapeña, por el que se somete a información pública el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Fraga para este año 2018. De no presentarse ninguna alegación en un plazo de quince días, el presupuesto se aprobará definitivamente. Miguel Luis Lapeña firmó el decreto el pasado viernes, un día después de acabar el plazo, para que la oposición presentara una moción de censura. A no presentarse esa moción, tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos, automáticamente se consideró aprobado inicialmente el proyecto de presupuestos que presentó el equipo de gobierno al Pleno Municipal. El proyecto de presupuesto ascendía a 12.531.000 euros, con unas inversiones previstas en algo más de 800.000 euros, entre las que se incluían las anunciadas por el alcalde esta semana de acondicionar parte del antiguo San José de Calasán para la UNED, acondicionar la planta baja del antiguo bar Flavia para espacio cultural y juvenil y rehabilitar el antiguo CEICU para sala de audiciones, teatro y cine. Muy bien esto del cine, porque no tenemos cine en Fraga, es una ciudad bastante grande y aunque el cine ahora es minoritario, el teatro también siempre es necesario. También de vez en cuando gusta de ir a ver alguna película, sobre todo si nos pusieran los estrenos de los Oscars, ¿no? Sería muy buena cosa. Hombre, a ver, en Mequineza, precisamente también tuvimos este problema, el ayuntamiento hizo un consorcio con una empresa de cine, hicieron unos socios y tal, entonces en Mequineza está volviendo a triunfar y están trayendo, entre comillas, películas de reciente estreno. Exacto, exacto, así es. Fraga es una ciudad muy grande y parece mentira que no tengamos un cine, es que ahora no hay nada. Tampoco la discoteca funciona o no funciona, no lo sé, a veces está abierta, a veces no, creo que está muy cerrada, ¿no? Y el cine no está, entonces la gente joven no tiene nada más que los bares y eso tampoco es, porque el cine, además de que distrae, el cine instruye. El cine se puede aprender mucho, entonces la gente joven si va al cine podría aprender además de pasar un buen rato, eso es importante. Bueno, seguimos, ya me... Cuando llegamos a otro campus, del 3 al 6 de abril, la Ludoteca de Mequineza celebra su cuarto minicampus de Semana Santa. Está dirigido a usuarios de la ludoteca y se desarrollará en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la sala Bola Riu. Las inscripciones están abiertas y las plazas son limitadas. Coincidiendo con las vacaciones escolares de Semana Santa, la Ludoteca de Mequineza vuelve a ofertar a sus usuarios su minicampus, una actividad que la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mequineza puso en marcha en el 2015, atendiendo a la demanda existente por parte de padres y familiares, con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. Este año se desarrollará del 3 al 6 de abril, en horario de 9 a 1, en la sala Bola Riu de la localidad, sede de la ludoteca. Las inscripciones están abiertas y pueden formalizarse directamente en la propia ludoteca. Las plazas se han limitado a 40 pequeños y el precio por inscrito es de 5 euros. Para poder participar, el usuario deberá estar inscrito como usuario de la ludoteca en la temporada de invierno. En cuanto al programa de actividades propuesto por los monitores, contemplan juegos, deportes, música, talleres y manualidades, en buena parte relacionadas con la Semana Santa. El objetivo es fomentar la interrelación, la convivencia y el compañerismo entre los participantes. Bueno, yo vuelvo a otro tema judicial. Decir que el expresidente de la comarca del Bajo Cinca niega que haya habido sobrecostes en la nueva sede. El expresidente y el exconsejero de Hacienda de la comarca se ponen a disposición de la Fiscalía para demostrar que no hubo sobrecostes en la sede del Bajo Cinca. El expresidente de la comarca del Bajo Cinca, Francisco García, y el exconsejero de Hacienda, Jaume Borbón, se ponen a disposición de la Fiscalía para acreditar que el procedimiento administrativo seguido en las certificaciones de la nueva sede son correctas. Frente a la denuncia presentada por el actual presidente, Evaristo Cavistán, que cifra en más de 300.000 euros el posible sobrecoste de las obras. La comarca del Bajo Cinca puso en conocimiento de la Fiscalía un posible sobrecoste en la construcción de su sede en 323.286,16 euros, ya que las certificaciones de obra no coinciden con las calidades utilizadas o estaban sin justificar. Tras realizar un peritaje con técnicos para comprobar estos datos, la documentación era trasladada al Ministerio Fiscal, que ha decidido abrir una investigación para esclarecer si hubo o no hubo irregularidades. Ambos miembros del equipo del Gobierno del Bajo Cinca, en el anterior mandato, señalados por la denuncia, consideran que la publicación de la misma vulnera su defensa. Y ahora que tenemos un tema judicial que habrá que analizar. Está de momento la Fiscalía mirando a ver qué pasa. Y bueno, la justicia dirá. Pues de un tema judicial a otro tema judicial. Archivada la denuncia penal por la contaminación del río Gállego con Lindano, el juzgado de instrucción número 1 de Jaca, Huesca, ha acordado el archivo provisional de la denuncia penal interpuesta contra 14 personas, entre cargos técnicos del Gobierno de Aragonés y responsables de obras, por contaminación del cauce del río Gállego con Lindano. Fuentes judiciales han explicado en su auto, la magistrada responsable del órgano judicial argumenta que no hay indicios ni pruebas fehacientes que confirmen la existencia de un delito contra el medioambiente. El juzgado de Jaca abrió las diligencias en octubre del 2014, a raíz de una denuncia interpuesta por la Organización Ecologista en Acción, en las que se advertía de presuntas irregularidades en el traslado de residuos del pesticida Lindano a su nueva ubicación en el vertedero de Bailín. Las supuestas irregularidades también fueron investigadas a instancia de los conservacionistas por el Servicio de Protección de la Naturaleza Seprona de la Guardia Civil, que también constató el flujo de residuos del referido pesticida al río. Durante la instrucción que fue declarada compleja a petición de la Fiscalía, la jueza hizo comparecer como investigados al jefe de servicio del control ambiental del Gobierno aragonés y a uno de sus técnicos. Ahora la juez considera que no existen indicios ni pruebas de que el proceso se llevara sin cumplir con las normativas establecidas en materia de salud pública y los procedimientos de seguridad ordenados por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno aragonés. Estamos aquí, estuvo mucho tiempo el río Gálego sin poder beber ni utilizar sus aguas y ahora han fallado en contra de que no se tiró el indante. Bueno, y ahora voy con otra noticia también un poco larga, raro en mí, pero esta es larga. La boda fragatina del pintor Miguel Villadrí cumple 100 años. La exposición Relatos de Papel del artista británico afincado Zaragoza, Stephen Hitchipson, es el principal atractivo del programa cultural que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Fraga, en torno al Día de la Faldeta de 2018, que se celebra el 22 de abril. Se inaugurará el jueves 12 de abril en la Sala Villadríguez del Palacio Moncada y se podrá visitar hasta el 10 de junio. Este año la exposición del Día de la Faldeta conecta con la esencia de esta fiesta la representación de una boda fragatina tradicional, la misma que pintó Miguel Villadríguez en 1918. En Relatos de Papel, Stephen Hitchipson mostrará con sus dibujos y esculturas un relato creado a partir de la pintura de Villadríguez, 100 años después de su creación. La boda fragatina ha unido a Miguel Villadríguez y a Stephen Hitchipson, un artista de la primera mitad del siglo XX y otro de finales del siglo XX y principios del XXI, explica Ricardo García Prats, comisario de la exposición. A Chipsos añade, la boda fragatina le sirve de punto de apoyo para crear otra obra, sin tener nada que ver, porque él dibuja a los personajes con ropa de calle, la actual, no los ha ataviado de fragatinos tradicionales. Una parte importante de la obra de Stephen Hitchipson, presentada en Fraga, la ha creado específicamente para esta muestra. Bueno, entonces aquí ya concluyo, porque esto es muy largo. Decirles que habrá una exposición de un pintor, bueno, dibujante inglés, que está basado... Perdón, perdón, no es dibujante. Es pintor. Stephen Hitchipson es escritor. No, este, este, este en concreto, el he leído al bibliografía de él, este es otro. Este es un señor que estudió artes plásticas, que ha estado de profesor en un instituto bilingüe en Zalagoza, que vino por eso, y es un profesor de artes plásticas, o sea, es un dibujante, aquí como está actuando, de dibujante, pero es un profesor de artes plásticas. Entonces, el señor ha acogido como inspiración la boda fragatina, tener en cuenta, eso es muy importante, la noticia en realidad es esa, que se cumplen 100 años de la obra de Viradíc, la boda fragatina, que se hizo en 1918. O sea, que es una obra nuestra que cumple un centenario, y esa es la noticia. Todo es bueno que se conozca las costumbres de nuestras ciudades. Vamos a ir a la noticia real de la semana, que ha sido, pues, que sabemos que nuestro alcalde recibió una cuestión de confianza, que la perdió, que estaba previsto que se hiciera una moción de censura, que al final esa moción de censura no ha tenido lugar, puesto que Ciudadanos se ha echado para atrás, y que pidió una cosa, que una concejala dejara de estar en Hacienda, que fue Pilar Vilar. Eso se ha concedido por incompatibilidades con otras cosas que está haciendo, y de momento la moción de censura, pues, se ha parado, lo que ha permitido que los presupuestos de este año del Ayuntamiento, pues, hayan podido ser aprobados. Y, en fin, háblame tú también del tema, porque este es el tema semanal. Bueno, yo, de lo poco que he leído, que un concejal de Ciudadanos, que primeramente había apoyado la moción de censura, pues, se han satisfecho sus peticiones, en las que, entre comillas, la concejala de Hacienda y tal, dejara ese puesto, el alcalde lo ha concedido, la concejala continúa como concejala, pero fuera de esas actividades económicas y financieras, administrativas, entonces, pues, bueno, le ha concedido. Continuamos con el mismo alcalde hasta las próximas elecciones, que entonces la gente de Fraga decidirá su... Bueno, está bien que tengamos una estabilidad, digamos, política, porque necesitamos aprobar los presupuestos en el Ayuntamiento, y no había manera. Así que ahora, de momento, están aprobados los presupuestos, ya se han publicado en el Boletín Oficial de la Producción de Huesca, y, bueno, esperemos que vaya todo bien. Bueno, hoy por hoy hemos terminado, hemos tenido unas noticias un poquito largas, porque teníamos muchas noticias y mi compañero siempre las hace un poquito largas, y yo alguna también. Bueno, y ya decirles que nos despedimos, que la semana que viene no vamos a tener programa. ¿Sí habrá? ¿Habrá programa la semana que viene? Ah, pensaba que no, porque eran vacaciones. Entonces, vamos a tener programa la semana que viene. Yo no voy a estar porque tengo un compromiso, tengo unos trabajos que hacer y no puedo, tengo que estar pendiente de cosas, asuntos míos, de trabajo. Y entonces, estará alguien que me sustituya, a ver qué viene. Y entonces no se preocupen, que las noticias seguirán. Yo luego lo veré, cuando sea. Y nada más. La semana que viene, por lo menos, noticias comarcales, ¿alguna habrá? Deportivas, ya les aseguro que no, porque esta semana se paralizan todas las actividades deportivas. La gente, los deportistas, también quieren vacaciones y también quieren divertirse. Claro, normal. Bueno, pues ya nos despedimos, hasta la semana que viene, ya estará en mi lugar quien sea. Y bueno, decirles que les esperamos ahí, que por favor no nos fallen, y que si tienen alguna noticia, como siempre, por favor, se comuniquen con nosotros. Nosotros, gustosamente, la pasaremos por aquí, por el programa, para que se entere toda la comarca. Ahora nos ven de todas partes ya, cada día nos verán más. Y, en fin, animarles a que colaboren con nosotros en la manera que crean conveniente. Mi compañero les va a dar también la página web. Sí, redacción arroba telecinca punto com, y al teléfono. Que les bancarán, sí. Bueno, muchas gracias, y les dejo aquí con mi compañero, que va a hablar del deporte, siempre interesante, sobre todo a los amantes del deporte, sobre todo a los señores. Aunque todavía hay muchas mujeres ahora que hacemos deporte, muchísimas. Pero bueno, es una cosa todavía más... El fútbol, sobre todo, es todavía más balón. No, 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 no. Que también, sí, sí, ojo. Estamos entrando ya en zona... Sí, sí, sí. En fútbol, a ver, hay muchas chicas que están jugando al fútbol y me encanta, además, porque les gusta el fútbol y lo hacen. Y me parece perfecto, pero ya hace tiempo, ¿eh? Ya algunas futbolistas ya han acabado la carrera, o sea, que ya hace años ya. Empezaron con 10 años, o sea, que ya hace 15 años. Hay muchas mujeres ya viviendo del fútbol, ¿eh? Sí, sí, pues me alegro mucho y así, porque vamos avanzando, ¿verdad? Sí, bueno, pues le dejo con mi compañero de los deportes, que nos interesan a todos. Y bueno, nada más, hasta la semana que viene, que estará quien sea. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos. Buenos días, por mi parte, y hasta ahora. Hasta ahora. Queridos amigos, nuevamente con todos ustedes, para hacerles llegar las noticias del deporte de la comarca. Como siempre, empezamos con la tercera división nacional, grupo décimo séptimo, en el que la Unión Deportiva Fraga salió duramente derrotado en el campo del Borja. El Fraga no pudo con el Borja, que con este partido ya lleva 12 partidos imbatidos. Los locales marcaron dos goles en los primeros 20 minutos, pero fue el tercero el que marcaron en propia puerta a los jugadores fragatinos el que les hizo daño y dejó sin opciones a los de Miguel Rubio antes del descanso. En la segunda parte volvieron a marcar los borjanos cerrando así los 90 minutos. Los goleadores del Borja, en el minuto 1 García, en el 24 repetía García, el tercero en propia puerta lo marcó Serra y el cuarto en el 60 Mercadal. La próxima jornada en la estacada nos enfrentaremos al Atlético Monzón. Esperamos volver a retomar la senda de la victoria. En primera región al preferente, grupo segundo, cómoda victoria del Mequineza ante el Fuentes en las Rías. Los verdes no dieron opción al rival y se llevaron el partido por 2 a 0, con tantos de Fran en la primera mitad y de Janis en la segunda. El Mequineza vuelve a ganar después de 5 jornadas y además lo hace recuperando el buen juego. El Fuentes, que apenas inquietó la meta de Incani, no fue rival para los verdes, que controlaron el partido en todo momento y se llevaron los 3 puntos en un choque que podrían haber sentenciado en la primera mitad de haber aprovechado las 3 claras ocasiones que tuvieron sus jugadores. Los locales entraron en el partido desde el pitido inicial y en el minuto 3 llegaba ya la primera ocasión de los verdes en una jugada entre Janis, Guillem y Fran, que no acertó a rematar Janis. Sí que lo hicieron en el 7, haciendo subir el marcador, el primero para el Mequineza, en una jugada en la que prácticamente, no prácticamente, sino fueron los 3 mismos jugadores los que la elaboraron para que Fran marcara el primer gol del partido. En la segunda mitad, la tónica del partido no cambiaría y los verdes mantuvieron el dominio y el buen juego. Justo premio fue el segundo de la tarde que llegó en el 53, obra de Janis, culminando una rápida jugada que nació en un saque de banda y en la que aprovechó un pase de Fran resarciéndose del error de la primera mitad. Janis volvió a ser el protagonista en una rápida jugada por la derecha que acabó con un duro disparo que el meta visitante pudo desviar a correr. Ya no fue hasta la recta final del partido y ya prácticamente sin tiempo cuando el Fuentes se mostró más peligroso, aunque sin fortuna, con Bruna y León, dos jugadores de refresco, como protagonistas, y especialmente la de Jiménez, en el minuto 87, que acabó disparando fuera en la jugada más peligrosa de los visitantes en todo el partido. Victoria del Mequinenza, como hemos dicho, que sitúa a los verdes terceros a dos puntos del segundo clasificado y a la espera de la disputa del partido aplazado por la nieve en Utrillas, que se jugará este próximo jueves por la mañana, antes del parón de la celebración de la Semana Santa. La próxima jornada será el 8 de abril y en Mequinenza se enfrentará a las Rías al Atlético Calatayud Club de Fútbol. En primera región aragonesa, grupo segundo, de los tres representantes, solamente el Zahidín logró el triunfo entre nuestros representantes comarcales. Benavarre 1, Zahidín 2. En un campo muy embarrado, el Benavarre no pudo desarrollar su juego combinativo que le caracteriza. Aún así, los amarillos tuvieron sus ocasiones, pero fueron los del Bajo Zinca los que golpearon primero y por medio de Mandong hicieron subir el 0-1 en el marcador. En el comienzo del segundo tiempo empataba el Benavarre en el primer minuto de juego por medio de Fite, pero solo 10 minutos después volvía a marcar el Zahidín el 1-2 con Col de Mahamauri. El Benavarre luchó hasta el final pero el Zahidín supo defender el resultado con una buena defensa y perdiendo tiempo en cualquier jugada. La próxima jornada, el Zahidín se desplazará a la localidad de Jaca. Belver 1, estadilla 4. El Belver acusó el comienzo del partido ya que en el minuto 7 ya perdía por 0-1 con gol de Popov. Se empezaba mal este primer tiempo en el que el Belver quería pero no podía. En el 27 otro nuevo gol de la estadilla marcado por Alejandro Moreno aún hacía las cosas más difíciles. En la segunda parte fue más de lo mismo atacando el Belver pero la estadilla estaba muy bien plantada en el campo. En el 71 marcaba el 0-3 por medio de Serena. Acortaba distancias entonces el Belver con gol de Pla pero 5 minutos después nuevamente la estadilla por medio de Evadía hacía el 1-4 definitivo. La próxima jornada se jugará nuevamente en Belver contra el Benavarre. El Peña Sarriñena 2 Peña Fragatina 1 estamos bajando del pistón los de la Peña. El Peña Sarriñena afrontó el partido con muchas bajas en la primera parte sin apenas ocasiones de gol ya que se jugaron los dos equipos prácticamente solamente en el centro del campo aunque en el minuto 44 se adelantaron los Fragatinos con un gol de Grego. En la segunda mitad el equipo monegrino salió muy enchufado y logró empatar en el 71 con una gran jugada de Moja que transformó el gol en gol-mir. Y a la recta final del partido Moja en un libre directo marcó el 2-1 que sería el definitivo. La próxima jornada la Peña se enfrentará al Atlético Monzón en la estacada. En tercera catalana Mangraners 2 Granja de Scarp 2 El Mangraners dejó escapar los tres puntos ante el Granja de Scarp Los locales se adelantaron en la primera parte en la primera mitad y pese al empate en la segunda volvieron a adelantarse y el Granja al igual que el pasado partido volvió a marcar en los minutos finales. Por el Mangraners marcaron en el minuto 40 Correguero y en el 84 Achac. Por el Granja de Scarp marcó Castelló en el 76 y Toni Campo en el 87. La próxima jornada la Granja de Scarp se enfrentará a la Arteta de Lleida. En cuarta catalana grupo 21 en la clónica mandada por Joan Fargués más al Corech 1 Golmés 1. Como venimos haciendo intentaremos hacerlo con un poquito en catalán o en nuestra lengua. Aquest dissabte rebíem el líder amb la intención de sumar los tres punts y refernos del dur 7 a 1 que vamos encaixar la primera volta y muy a prop vamos a conseguir ganar el partido. De hecho, la primera parte va ser totalmente del Massacorech tot i que el Golmés se avanza en el marcador en la primera y única ocasión que van tener en los primeros 45 minutos. El domini del joc el control de la pilota i les millors ocasions no van tenir el seu premi fins a la mitja hora de partit quan Ignasi situava el més que mereixut empat a un que resultaria definitiu. A la segona part l'encontre se va embogir els militants van sortir decidits a buscar el gol de la victòria i van tenir algunes ocasions molt clares mentre que el Massacorech ho intentava mitjançant contraatacs i faltes directes cap dels dos equips va poder endur-se'n els tres punts i el partit va acabar en empat a un. En resumen un punt molt valuós si tenim en compte que ens enfrontàvem al líder i ja gairebé ascendit i que ens permet arribar a l'aturada de Setmana Santa havent perdut fins ara tan sol un partit d'aquest 2018. Ara toca agarrar forces per l'esprim final de la temporada i sobretot pels dos propers partits en els que visitarem el Pinyana segon classificat i rebrem el Fuliola el tercer classificat amb que jugant com fins ara no hi ha res impossible. Som-hi, Massacorech! En la segunda regional Grupo 2-2 Isabel Acapella 2 Ontiñena 3 Pronto marcó Lontiñena en el minuto 2 Pronto marcó Lontiñena perdón En el minuto 2 hacía subir el primer gol se rehizo enseguida Alcapella y en el 6 empataba el partido por medio de Toño Entró el partido en un toma y daca y en el 21 nuevamente Toño hacía el segundo para Alcapella que supo controlar los minutos que faltaban de esta primera parte. En la segunda Lontiñena apretó más y en una jugada por banda derecha el delantero solo tuvo que empujar el balón a la red en el 68. Los dos equipos buscaron el triunfo en los minutos que quedaban y Lontiñena fue el que se llevó el gato al agua en un tiro desde fuera del área que desvió un jugador del capella marcando marcando el que sería el definitivo 2-3. La próxima jornada tendremos Dérvico Marcal Lontiñena Oso de 5 Volviendo al Oso Oso de 5 a 1 Binacet 4 Tarde complicada en el sídolo la volvador de Oso en el que el Oso con muchas bajas y lesiones mermaron al equipo que no estuvo a la altura frente al Binacet equipo que se adelantó en el marcador en los minutos 22 y 25 En el 35 fue el Oso quien en una falta al borde del área marcó su gol por medio de su jugador David Estaño Pudo empatar el Oso en el 41 pues tuvo un penalti a favor pero el portero visitante se lució parándole el penalti al jugador de Oso En la segunda parte el Binacet supo tener el balón y marcó dos nuevos goles dejando el marcador en el definitivo 1-4 Como hemos dicho la próxima semana perdón la próxima jornada será el día 8 habrá derbi comarcal en Ontiñena Ontiñena Oso como hemos dicho Nos vamos al fútbol base en el juvenil por el título Peñas A 0 Fraga A 2 Copa juvenil grupo 2 Fraga B 2 Escuela Deportiva Litera 5 En el cadete por el título Peñas A 1 Fraga A 2 y en la copa cadete Fraga B 4 Escuela Deportiva Litera 2 En el infantil Fraga A 6 Barbastro 0 Binéfar A 6 Zaidín 0 y Barbastro B 2 Fraga B 1 En el alevín En el alevín grupos G6 y G7 Zaidín 2 Binéfar 1 Fraga C 5 Alcolea 0 Albalate 2 Fraga A 6 y Binéfar B 2 Fraga B 1 En la copa Benjamín grupos G1 y G2 Barbastro A 6 Fraga B 1 Fraga A 6 Escuela Deportiva Litera 2 Albalate 2 Fraga D 2 y Fraga C 4 Barbastro 0 En prebenjamines Fraga C 2 Escuela Deportiva Litera 4 y Alcolea 3 Fraga A 2 Nos pasamos al fútbol sala primera en el fútbol sala de primera catalana carburante desarrollo de fraga fútbol sala 2 Guaja Aventuras de Trem de fútbol sala 4 Otro mal resultado de los flagatinos en su partido entre el Trem en un partido en que los locales estuvieron muy atascados con pocas ideas y con poca puntería al momento de finalizar las jugadas En cambio el Trem se limitó a jugar muy ordenado sin errores y aprovechando los errores del contrario En la primera parte el partido fue muy equilibrado y fue el Trem quien puso 0-1 al aprovechar un error del jugador local a la salida de del balón y en la contra marcar el primer gol y poco más de destacar en esta primera parte La segunda empieza con otro gol del Trem 0-2 en una buena jugada del equipo visitantes pero gracias al creciente empuje de los flagatinos Sergio Vidal consigue el 1-2 en un centro chut Poco después Pablo Cabos de penalti empataba 2-2 y con 7 minutos por jugar y a falta de 1-30 estuvo la jugada clave del partido balón impulsado por Miguel Aribau que parece que entra en la portería del equipo contrario pero un defensor y de chilena la saca de la portería hacia el centro de la pista el balón lo recoge un jugador del Trem que aprovecha para batir por bajo al metafragatino donde se cantaba el 3-2 y la remontada acabó la cosa en 2-3 a favor del Trem se jugó el último minuto con portero jugador pero como no lo sabemos jugar se encajó otro gol a falta de 5 segundos que ya sería el definitivo 2-4 la próxima jornada la disputaremos en Yardecans en fecha y ahora aún por determinar nos vamos a la copa del fútbol sala comarcal del bajo cincar Disfer Play Pinturas Alcaraz 3 Berilla Fútbol Sala 4 muchísimo público en el pabellón que disfrutaron de un partido lleno de emoción y que no se decidió hasta el minuto 40 en el 23 en el marcador solamente existía el gol de Alot Sassot pero los últimos 10 minutos fueron espectaculares 5 goles emoción alternativas en el marcador polémica y al final victoria del Berilla y espadas en todo lo alto los goleadores por el Disfer Play Pinturas Alcaraz Aarón Sasot y Carlos Castillón y por el Berilla Cacil Avicius Víctor Solán 2 y Gerard Estradera Autoscuela Gómez 2 Hangar 0-3 5 Victoria Clara del Hangar 0-3 que pone pie y medio en la final fur que se celebrará en Tiñena el 14 de abril partido con mucho ritmo y dominio alterno muchos contraataques y en ese contexto el Hangar 0-3 se supo manejar muy bien la velocidad de Alberto Carrasquer y la profundidad de Borja Canaris han sido decisivos en el partido los goleadores por el Autoscuela Marc Vera e Iván Sisó en propia puerta y por el Hangar 0-3 Óscar Labrador Borja Canaris 2 Alberto Carrasquer e Ignacio Lordán 1 Torrente de Fútbol Sala 2 Jairín Fútbol Sala 1 Eliminatoria abierta para la vuelta que se prevé un partido muy interesante el primer tiempo mucho respeto y poco ritmo en eliminatorias los detalles se cometen muy pocos errores y estos son fundamentales en el segundo tiempo empezó con dos claras ocasiones del Zaidín que Carlos Larroya logró atajar el guardameta torrentino estuvo excelente todo el partido Torrente el Torrente no desaprovechó las ocasiones y en dos minutos 38 y 40 por medio de Miguel Callizo y Rubén Moncayo ponía al 2-0 en el Luminoso el Zaidín a partir de ese momento intensificó el cerco de la portería torrentina y fruto de ese dominio y tras un error de marcaje en un córner el incombustible José Manuel Pueyo establecía el 2-1 en el minuto 45 los últimos 5 minutos ataques visitantes que respondían una y otra vez que respondía una y otra vez el portero Carlos Larroya Mequineza Fútbol Sala 11 Atlético Club cita la 2 victoria contundente de Mequineza Fútbol Sala que sigue imparable con gran juego y mucha rapidez consiguieron muy pronto superar a los flagatinos que no pudieron ofrecer resistencia destacar el juego del equipo de Mequineza donde 6 jugadores consiguieron marcar los goleadores fueron por el Fútbol Sala Mequineza Diego Campo Juan Marbiol Arono Viol 3 Julián Gómez 2 Eric Fernández 2 Javier Aguilar y Rubén Cruellas en propia puerta por el Atlético Club Cítara marcaron Víctor Alcobé y David Calavea ya cambiamos de deporte y nos vamos al remo el Capri Club de Mequineza participó participa en Tortosa en una regata de preparación antes del inicio de la temporada un total de 20 remeros del club en categoría Levín infantil y cadete competirán en esta poleva sobre distancia de 500 1000 y 1500 metros que servirá para comenzar a preparar los compromisos oficiales de encuentros y campeonatos de España un total de 20 remeros y 18 barcos participaron en esta prueba de preparación en categoría Levín competirá Eider Pérez en infantil lo harán Paula Piñeiro Sara Serveto Carla Kunert Elena Bernal Abril Esteban Jessica Yesinski Yara Valverde Judith Grau Judith Loncá Lucas Nogués Marc Delcid Igor Arán Ivana Berbiol y Alejandro Perfontán y en cadete Sofía Ibarz Pau Arbiol Warner Chileno María Jové y Berta Rojo en tenis Claudia Borbón cayó en octavos del 30 torneo nacional de tenis sub 15 ciudad de Cartagena la mequinezana fue eliminada por la tenista vasca Ana Mintegui cabeza de serie número 2 del torneo el pasado 20 de marzo arrancaban las instalaciones del club tenis cartagena la disputa del 30 torneo internacional de tenis sub 15 ciudad de Cartagena con la participación de un total de 16 tenistas entre las que se encuentra la mequinezana Claudia Borbón el torneo comenzó bien para los intereses de Borbón que se deshacía en tres sets en un complicado segundo de la tenista de origen ruso Alejandra Evdomikovan por 6-0 3-6 y 6-1 lo que le valió el pase a octavos de final allí se cruzó con la vasca Ana Mintegui cabeza de serie número 2 del torneo que hizo valer su mayor experiencia y no de opción a la mequinezana que acabó perdiendo en dos sets por 6-1 y 6-0 un resultado un resultado fuerte para lo que se vio en la pista tras la eliminación Borbón fijará ahora su atención en la fase final del campeonato de Cataluña de tenis en categoría cadete que comenzará este fin de semana y donde se enfrentará en primera ronda a la tenista del club tenis laieta Blanca Plaza en esgrima la tiradora mequinezana Juncal Berenguer participará en el europeo del clima militar gracias a los buenos resultados obtenidos en el 25º campeonato nacional militar disputado en Valladolid la mequinezana consiguió el oro en la modalidad de espada de espada perdón su especialidad y plata en florete lo que le ha valido la convocatoria para participar en la competición que se disputará en abril en Holanda la tiradora de mequineza Julcal Berenguer como hemos dicho tomará parte en el campeonato Europa de esgrima militar que se disputará del 17 al 20 de abril en la localidad holandesa de Hermelo impulsada por el Consejo Internacional de Sport Militar y organizado por las fuerzas armadas holandesas la convocatoria viene precedida por una brillante actuación en el 25º campeonato nacional militar organizado por las fuerzas armadas y disputado la pasada semana en Valladolid en las instalaciones del CEA Ríos Gueva y en la base aérea de Villanubla donde consiguió el oro en la modalidad de espada y la plata en florete dos finales en las que se enfrentó a la misma rival Sandra Perales Berenguer que representaba al ejército del aire consiguió la victoria en la modalidad de espada su especialidad tras impoblarse a María del Mar con cuerde de la guardia real en cuartos 15 a 9 a Ana María Olaya del ejército de tierra en la semifinal 15 a 6 y a Sandra Perales también del ejército de tierra en la final 15 a 9 en la modalidad florete la mequinenzana se deshizo de María Corona del ejército del aire en cuartos de Ana Zayda a Eleu de la guardia civil en una reunión de semifinales 15 a 11 y perdían las final frente a Sandra Perales por 9 a 15 cambiamos nuevamente de deporte y nos vamos al trial bike Poldo Sillué segundo en la primera de las pruebas de la copa de España de trial 2018 disputada en la localidad navarra de Avanza Sur el líder el rider perdón del club ciclista mequinenza firmó una excelente actuación en la categoría principiante en la prueba inaugural de la competición que se prolongará hasta el 14 de julio Poldo Sillué iniciaba este pasado fin de semana su participación en la copa de España de trial 2018 en la primera de las cuatro pruebas de las que se compone la competición y que se disputó en el monasterio de Ilanzu en Navarra con la organización del trial bici Ilanzu Club el rider mequinenzano firmó una buena actuación en la categoría principiante en las 10 zonas del recorrido acabando segundo por detrás de Joan Esparraguera del club ciclista Esparraguera y por delante del riojano Travis Asenjo del Etje Rider Club dos rivales con mucha experiencia en competiciones tanto nacionales como internacionales la próxima prueba se disputará en el Bike Park de Torredenbarra el próximo 13 de mayo la tercera de las pruebas tendrá lugar en Cartagena el 3 de junio y la cuarta y última en la localidad huipuzcuana de Irún el 14 de julio cambiamos nuevamente de deporte y nos vamos al judo El noveno torneo autonómico de judo Mignasa Al Zaitun de Mequineza se disputará el sábado 7 de abril está dirigido a pequeños entre 3 y 14 años el plazo de inscripción para poder participar finaliza el 31 de marzo El sábado 7 de abril a las 4 de la tarde se celebrará en el pabellón polideportivo de Mequineza el noveno torneo autonómico de judo Mignasa Al Zaitun organizado por la Asociación de Padres y Madres del Colegio María Quintana de Mequineza y con cuenta con la colaboración del judo Mequineza de la Federación Aragonesa de Judo de la Comarca del Bajo Zinca y sobre todo del Ayuntamiento de Mequineza Por segundo año consecutivo esta cita deportiva dirigida a deportistas de entre 3 y 14 años se celebrará en horario de tarde facilitando de esta manera la participación en la edición que en la edición del año pasado alcanzó los 80 participantes pequeños que provenían de las localidades de Zaragoza Belver La Granja de Escar Alcañiz y Mequineza el objetivo de esta actividad es promocionar la práctica de este deporte y familiarizar a los participantes en las competiciones y por último el Club Villafraga comentarios de la sexta ronda ha finalizado la sexta ronda y a dos de que finalice el torneo encabezan la clasificación general con 10 puntos Antonio Navarro y Juan Maza y a dos puntos se encuentran Juan López Juan Pérez y Joaquín Escuert como se ha apuntado en semanas anteriores el final del torneo se presenta competido y cualquiera puede alcanzar el liderato los resultados de la sexta jornada fueron Javier Maza 40 Gerard Giné 26 Joaquín Escuert 22 Juan Pérez 16 Marcos Calucho 29 25 perdón Antonio 26 Juan López 37 Benito Millanes 20 Alfredo Castaño 2 Rafael Calderó 40 José Luis Gine 16 Tomás Isó 20 Gustavo Tejera 17 Guillermo Castaño 2 y José Antonio 2 por la incomparecencia del contrincante los emparejamientos para la séptima jornada son Javier Maza Juan López Antonio Navarro Joaquín Escuert Tomás Isó Juan Pérez Rafael Calderó Marcos Calucho Gerard Giné José Antonio Godia Benito Millanes Gustavo Tejera José Luis Gine Alfredo Castaño y Guillermo Castaño sin sin contrincante y hasta aquí las noticias de esta semana desearles a todos ustedes amigos y amigas de Telecinca que tengan una buena semana una semana santa que se diviertan en estas mini vacaciones y que pasen unos buenos días de la moda Comercial Fragatina ha patrocinado las noticias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.